¡Bien! 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 Integrantes de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior condenaron la falsedad de los argumentos del gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones a sus agentes y oficiales al responsabilizarlos de reprimir al pueblo durante los hechos violentos y actos vandálicos del pasado 11 de julio. Los participantes en el acto de repudio enfatizaron que las recientes declaraciones de la administración de Joe Biden reflejan el cinismo y la desvergüenza de la estrategia norteamericana para manipular la opinión pública nacional y extranjera. El objetivo de nosotros de la Brigada Especial Nacional no es reprimir al pueblo ni reprimir a ningún ciudadano sino llevar la obediencia, la disciplina y la protección de todos nuestros hijos y de todo nuestro pueblo. Salimos a cumplir las misiones con un escudo moral, salimos a cumplir las misiones con los principios que nos han inculcado y sobre todo no usamos armamento. Estos jóvenes actúan con estricto apego a la Constitución de la República y absoluto respeto a las normas que rigen su conducta. Que estos mercenarios puedan estar seguros que nosotros nunca vamos a decaer ni a dar un paso atrás. Hemos salido a la calle para decirle al pueblo revolucionario cubano que estamos con ellos, que los apoyamos, los defenderemos y estaremos siempre ahí para cuidar de sus sueños para que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestras familias puedan dormir tranquilos y estén conscientes de la labor que estamos cumpliendo en la labor revolucionaria. Allí donde intentaron socavar los pilares de un proyecto político genuino y popular recibieron la gratitud de un pueblo leal a su historia y defensor de la paz. Es un motivo y una satisfacción grande ver al pueblo cuando pasamos por muchos lugares que nos aplauden, es algo increíble, un sentimiento tan sano y tan puro que es difícil de explicar. El acto estuvo presidido por jefes del MININ y la segunda secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ailín Álvarez García, quien reconoció la valía y la humanidad de los gallos negros para mantener las conquistas de la revolución. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!